jajajajaja vale parece ser que queremos invadir... aquí no... oh que buena bajamos Rengar, ese es tuyo ese es tuyo esa... oh que buen salto amigo si señor primera sangre para el gatito estupendo ah tío ya empezamos con el puto prosifarm este que pesado eres hijo Rengar se lo lleva no? no ay con el puto fantasma voy a tener que flashear no me lo creo se me va no se va por favor que no se vaya vale vale ay dios mio la fiesta podremos echar este está tirando el TP el otro guarro lo siento pero no ahí no no es buena idea no es buena idea tira para atrás tira para atrás ya veremos cuando lo solucionamos luego pero desde luego te has quedado sin rojo las cosas como son tío pero de verdad me estás diciendo que sigue la fiesta ahí oh vale 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 ay no me lleva asistencia bueno pero este se muere aquí ya que no te mate por favor renga no me lo llevo por favor dime que me lo llevo no es posible tío no es posible esto bueno vamos 3-1 en verdad vamos bien vamos bien no estamos mal no estamos mal pero joder vaya fiesta aquí tío en fin y este que hace pero como no te vas a base tú te la estás jugando de una forma singe que no te estás dando cuenta no no te estás dando cuenta del jaleo vamos a ver estás sin flash y sin teleport ¿dónde vas? ¿qué hace? ¿qué hace? buf verás tú ahora te vas a tener que ir claro y esto te lo congelo yo hombre claro que te creías que me ibas a pusear esto y te ibas a ir tan tranquilo que va hombre sí sí vete si quieres ah mira te he dado pues ahora no te vas bueno aquí va a perder un poquito por lo menos yo que sé algo es algo ¿qué hace singe? ¿qué hace? o sea tu idea ¿tu idea cuál es? matarme o sea esa era tu intención ¿no? esa era tu intención matar a Cassio con singe hombre por favor no me faltes el respeto de esa forma de verdad que qué asco que llevaba tiempo sin jugar contra un singe tío pero es que es todo un asco ahora tenés que ir a perseguirle tío en serio bueno menos mal que viene Renga dime que te lo llevas por favor por favor vale estupendo para ti ¿no? estupendo menos mal pero bueno esto pinta que va a ser así toda la partida va a ser así toda la partida otra vez ya estamos venga ahora acércate ahora te lo voy a explicar ven para que anda ahora te lo voy a explicar yo que vienes a por otra ¿no? vienes a por esta claro que sí ¡ay! que mal que mal tío que cagada joder anda con tus dos huevos en vez de irte fíjate 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 anda hijo que te da igual todo ¿no? te da igual la vida míralo otra vez me vas a coger sí bueno si es que me da igual porque gasto el flash y te vas para la tienda que quizá lo podría haber ejecutado un poquito mejor pues igual sí igual sí pero bueno como este tío ya me tiene desquiciado la verdad es que me ha sacado de la partida con la mierda esta de prosifar pues mira si tengo que gastar el flash lo gasto ¿sabes? pero ese tío lo mando yo para la tienda sí o sí bueno allá vamos otra vez esta vez sin flash esta vez sin ulti pero ¿qué hago? ¿qué hago? tampoco le voy a dejar por aquí campando a sus anchas ¿no? venga fallamos una Q si le llego a dar a Q lo mataba yo creo en fin por aquí va a estar el cacix ¿no? claro personaje invisible me mete una Q que me ha quitado 700 o 800 de vida de una Q pues venga para tu puta casa vale no sé dónde está pero esta oleada la pierde y ahora como no hay que ser avaricioso vamos a coger solo una plaquita hemos visto a Q hacia abajo y vamos a quitarle cositas empezando por esto el medio se ha ido o sea que cuidado ah míralo aquí está vale pero el sapito me lo llevo ahora hay que tener cuidado porque claro por aquí pues vale por aquí está Belco eso está claro ay mierda ha aparecido justo lo otro tío ah bueno te mueres ay no te mueres tío ay cuidado vale no es que no no me quiero para ahí porque cualquiera me tira una mierda y me mata casi está en medio el Belco está por ahí escondiéndose así que esto se le pusea y nos vamos bueno esto también en verdad ah no tengo malas oh que mal se va a quedar tío que mal lo he hecho tío esto es una cagada esto es una cagada pero bueno el Shinge seguramente venga ahora me lo puse así que pues perfecto ahí lo tenemos otra vez una vez más pues nada ven aquí que te lo explico ven para acá ahora no te vas a ir sin que ya te digo yo que ahora no te vas a ir vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver con la falsedad vamos a ver con la falsedad que le he pegado la ulti como me ha cogido tío como me ha cogido que interacción es esta tío por favor por favor arreglen su juego ya señores arreglen su juego porque vaya tela tío no hay derecho no hay derecho estoy sin mana si no igual me acercaba por el azul pero sin mana no ah mira este donde va a ver no te flipes tampoco vamos a ver pero tío cuánto me ha quitado con una Q tío que asco de personaje invisible lo juro es que es es lo que me ha ascomedado del puto juego te lo juro tío personajes invisibles de mierda tío esa mecánica es que la tendrían que quitar pero yo mismo no pero es que los asesinos son así son invisibles me cago en tu puta madre así te lo digo porque esa mecánica es que eso no tiene forma de que counterplay tiene eso tío te haces invisible pegas una habilidad te haces invisible otra vez venga no me jodas hombre y este te voy a meter un flash en toda la boca que te vas a enterar hombre venga ay tío por favor ya has flaseado pero por qué soy tan malo tío pero por qué soy tan malo no si me matarán aquí déjame en paz joder qué pesados sois tío qué pesaditos sois qué pesaditos sois vale acabamos de hacernos el varón vamos a pusear esto despacito alguna Q a esta mujer si se deja le metemos alguna Q también por qué no venga ahí llevas otra ¿dónde vas? a Felio flipado ¿a dónde iba? venga más escudo venga pero hay algo que no esté roto en este juego hay algo que no esté roto pues sí mi personaje es una mierda bueno esta partida ha sido un poquito asquerosa la verdad esta partida esta partida ha sido un poco una mierda la verdad yo le he pasado mal tengo que decir que le he pasado un poquito mal mira este no hombre yo a ti es que yo a ti te tengo que matar hoy yo a ti te tengo que matar eso está claro bueno no te mato pero me llevo así uff vale 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 bueno pues nada hasta aquí la partida como digo partida bueno normalita pero lo que cuentan son los puntos bueno y pasártelo bien yo no me lo he pasado bien pero bueno seguro que tú has disfrutado un ratito viéndome sufrir a que sí si yo sé lo que os gusta hombre que os conozco que yo sé lo que venís aquí en fin por lo menos me daréis un like ¿no? y me comentaréis algo porque si no si no es que soy mala gente yo lo siento alguien os lo tenía que decir ¿eh? he sido yo bueno pues lo siento pero es lo que hay adiós